El sábado 25 de mayo es un feriado nacional, ¿no? Y el domingo todo se azárate, porque se inaugura el mercado concentrador frutio-hortícola, un desafío que no solamente va a servir, digamos, para los habitantes de la ciudad de la señora Justa Lima, sino para la zona toda. Y es el, digamos, el primer gran evento empresarial que se hace a nivel regional, con una mirada regional de en serio, con una potencialidad comercial enorme, ¿no? Si tenemos en cuenta que el radio de acción se apunta a abastecer a 150 kilómetros la redonda. Es la gran oportunidad de todos los distritos, no solamente de Sanate, vecinos, a esa ciudad, de poder tener, digamos, un centro distribuidor de frutas, verduras y hortalizas, que suplante el tradicional viaje al mercado central. Dicen que es una penuria. Tenergir, hacer una cola enorme de madrugada y, bueno, también bancarte algunas situaciones que son un tanto extrañas. Dicen que es muy pesado el mercado central. Así que vamos a ver cómo larga esto. Ojalá que sea de la mejor forma, que sea de una excelente forma, porque son tiempos de que tenemos que comprender en regionalizar muchas cosas. Muchos municipios juntos pueden hacer una gran fuerza para obtener no solamente inversiones privadas como esta y a raíz de eso mejor precio para el rubro que sea, en este caso para las verdulerías y ese tipo de cosas, porque inclusive tienen mejor precio que en el mercado central. Yo lo que le diría a la gente, que el domingo vaya, no solamente para ver las instalaciones, para ver el mercado, para ver cómo es. Está ahí al lado de la cooperativa eléctrica de Zárate, muy fácil de llegar, parece muy fácil de salir, digo, un lugar con estacionamiento y con todo, porque hay que recordar que ese día entre los asistentes se va a sortear una Toyota. También, también. Así que ya, como quien pasea y conoce, mira si no te volvés en una Toyota a cero kilómetros. Son las 12.29 en estos momentos, dame la temperatura, por favor. Cómo no, mira, de todo lo que dijiste lo único que me quedó fue lo de la Toyota. 15 grados la temperatura, 67% el nivel de humedad. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo. El primero de la mañana, 100% periodismo. El primero de la mañana, 100% periodismo. Gracias por ver el video.